Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar de la compañía automotriz italiana Pagani porque Pagani dice no a la electrificación porque va a apostar por los bloques V12 de combustión y bueno como sabemos esta marca automotriz planea continuar con el lanzamiento de coches deportivos alimentados por motores de combustión interna y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno si bien la gran mayoría de las empresas automovilísticas planean pasarse a la tecnología híbrida o totalmente eléctrica de cara a la siguiente década Pagani posee otros planes el fundador el diseñador argentino Horacio Pagani confirmó en una entrevista reciente con el medio Autocar que su compañía de coches super deportivos a medida planea quedarse con los motores de combustión interna luego de cuatro años de investigación alegando que los vehículos los coches eléctricos pesan demasiado y carecen de emoción bueno el desafío de el desafío es hacer un EV que rinde una buena dosis de emoción como como un IC normal bueno eso es lo que aseguró Pagani al al mencionado medio de comunicación el recién en el reciente Milan Monza y bueno Pagani no va a hacer algo que ofrezca un buen rendimiento ya que podemos hacerlo si no que ofrezca emociones al conductor bueno como sabemos el fabricante automotriz italiano creó en el año 2018 específicamente para investigar los coches totalmente eléctricos su objetivo era investigar la viabilidad de la homologación de los estándares de seguridad y a la vez poder ofrecer poder ofrecer una experiencia exclusiva de Pagani y bueno en cuatro años nunca encontramos un interés en el mercado de super deportivos para un EV la idea debería ser hacer un automóvil ligero pero que este es el mayor desafío el sueño sería un EV de 1300 kilogramos pero esto no es posible bueno en vez de eso Pagani seguirá ofreciendo coches con bloques tipo V12 de Mercedes AMG como sabemos el antiguo ingeniero jefe de Lamborghini le aseguró al medio autocar que disfrutaba al trabajar con esta empresa automotriz alemana y bueno Mercedes es una gran empresa pero aún puedes sentarte frente a algunas personas que decidan hablarles y ser escuchado eso fue lo que él afirmó y bueno el rechazo a la electrificación de parte de Pagani ciertamente no está afectando a sus ventas el C10 un nombre en clave para el conjunto de coches que todavía no fue revelado para reemplazar el modelo Waira ya se agotó asegura el mismísimo Pagani y bueno por el momento el 90% de la energía se obtiene fuentes no renovables bueno eso es lo que afirmó el mismísimo Pagani es una tontería pensar que solo unos pocos super deportivos en el mundo con ICE pueden tener un impacto negativo en el clima cuando se produce el 90% de la energía de mala manera bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao